Nos hemos bebido la luz, devoramos las sombras hasta que solo quedamos tú y yo en este prototipo de mundo, donde no hay más que nosotros y los placeres que exploramos, entre estas cuatro paredes, donde estamos, y con los ojos cerrados aún, caminamos siguiendo brechas, montañas y cañones bordeados, muy bien por nosotros representados, conreadas de agua que fluyen en la piel, ambos desnudos en este mundo fiel, creado con la luz del corazón, entonces abrimos los ojos para admirar los parajes que pasamos sin ver, para comparar las sensaciones ocultas a la vista en esta travesía, donde nos bebimos la luz como si fuéramos chiquillos en dulcería y devoramos las sombras, fue como entrar en un pecho amante y salir por el otro lado para ver, para ver al sol nacer. Y el sol nació por las ventanas, cuando el viento recorrió las cortinas, se elevó por la concavidad de tu cadera, seguido por la curva convexa de tu cintura, llegando a los pechos y pezones erectos, que acarecía cual si fueran mangos selectos, y por último, iluminando tu pícara sonrisa, y porque el astro rey no tenía prisa, pude seguir su paso con mis dedos, pasos cortos y ledos, cual si fueran dando por el campo abierto, llegando hasta las sombras de tus más íntimos recovecos. Nos hemos bebido la luz, devoramos las sombras, hasta que solo quedamos tú y yo, en este prototipo de mundo donde no hay más que nosotros, y los placeres que exploramos, entre estas cuatro paredes, donde estamos. Y con los ojos cerrados aún, caminamos siguiendo, brechas, montañas y cañones bordeados, muy bien por nosotros representados con ruedas de agua que fluyen de la piel, ambos desnudos en este mundo fiel, creado con la luz del corazón. Pues si hay voz por Carlos Di Paulo Sosaya, encuéntrame en www.carlosdipaulo.com, sígueme en redes sociales como Cuando te miro te ve, la música a cargo de Quincas Moreira, Cuando te quise.